Buena familia, ¿cómo están? Bueno, aquí ya llegamos. Juani, la host que tengo aquí en Oregon, Portland. Hola, hola, ¿cómo están? Ya la segunda vez que trabajamos juntos. Y bueno, estamos llegando aquí a Yuxian City. Tenemos clase VIP, pero ha ocurrido algo. Y es que la clase de mañana y el workshop del domingo se van a aplazar para el mes de marzo. ¿Por qué? No es por nosotros, nosotros estamos aquí. Es por el clima. El clima viene por ahí, una tormenta, y entonces la ciudad está cerrando todos los lugares, las escuelas y demás. La clase iba a ser en una escuela, en el pabellón de la escuela donde fui yo la otra vez. Y sin más, hoy le dijeron que iban a cerrar el fin de semana. No se puede hacer la clase. Casi 200 personas esperábamos en esta clase. Buscamos otra fecha y va a ser el sábado 16 de marzo aquí en Portland. Y bueno, es así, no tenemos culpa nosotros. Es el clima, por prevención, por las heladas que se esperan, están haciendo que la gente tenga cuidado. Pues eso, como les iba diciendo, clase aplazada por el tema del clima. Ella ya está más tranquila porque le ha dado como un ataque, como que ¡ah, no puede ser! Yo entiendo, un evento que hacía muchos meses que se estaba preparando, pero no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es reagendar para una fecha un poco más adelante, sábado 16 de marzo. El clima va a estar mucho mejor, si Dios quería, va a estar todo el mundo bailando. Y mucha más gente va a venir también. Así que nada, quería dejarlo por aquí en constancia para que la gente supiera lo que ha ocurrido. Y nada, pues bueno, aquí estamos. Vamos a disfrutar hoy de una clase que hoy sí se puede hacer. Esta clase aquí en Jackson City va a estar muy padre porque es un lugar chiquito, pero viene mucha gente, así que lo vamos a disfrutar al máximo. Yo que no voy a tener la oportunidad de bailar más mañana, bueno, ahorita lo voy a disfrutar al máximo. Hoy te desatas y bailas con todo, claro que sí. Haces fresquito fuera, pero en el lugar vamos a estar muy calenticos, bailando y disfrutando muchísimo. Así que luego prepárense para ver los vídeos de Cometo de la Clase de ahora. Le mando un beso a todo el mundo. Gracias a todo el mundo por entenderlo, pero se escapan.